Y muy bien compañeros, aquí estamos nuevamente en este juego de realidad virtual Ya me voy a poner los cascos, men Quiero que dejen mucho apoyo porque estamos en la escuela de Baldi Digo, te ha llegado Así que amigo, tú nada más deja tu like Miren, ahí está el profesor Pero qué raro se ve, profesor Oh, Baldi No, Baldi Ok Me da la bienvenida a la escuela, compitas Y aquí estamos entonces con esta canción Qué onda, lo escucharon y la cara que tiene Esto sí que me da más miedo Uy Perfecto, lo hicimos Lo logré chicos Hemos completado el primer notebook Y me va a dar un chocolate Oh, chocolate para Diego Oh, muchas gracias Baldi Este Baldi es mucho mejor porque da chocolate Aunque da más miedo, da más chocolates, loco Miren ahí, aquí por lo menos se puede ver el lápiz y el cuaderno y todo ¿Qué? No No puede ser, compita, me eché un pedo en la clase Y el profe se ha enojado por ese tremendo pedote que me eché Oh, y ahora viene por ahí el profe No, locos Hay que escapar Pero esto está genialísimo, de verdad Ahí lo pudimos ver Se está acercando el profesor a nosotros Hola, profe ¿Cómo anda? Profe Profe, no venga por mí No me digas que me voy a quedar, me va a matar No Tengo que escapar, locos Ujales ¿Cómo le hago? Ok, vámonos Recuerden que este es un super video en 360 grados Principal, ¿dónde estás? ¿Dónde está el principal? ¿Dónde está, locos? Creo que me vio por allá Ay, no lo sé, chicos Uy, el profesor está ahí dando las vueltas O sea, ahora el profesor no nos sigue de recto Sino que nos empieza a buscar Uh, compañeros Tengo mucho miedo, compita Quiero que dejes mínimo 10.000 likes ahora ya Para salir de esta escuela, compita Entre 160 grados, ¿no? En realidad virtual es Valdi En realidad virtual Ok Teníamos que esperar que el Valdi se alejara Para poder seguir con el siguiente notebook Este es el notebook número 3 Dice Holy shit Dice Jodida estupidez Nunca le haces de... Uy Me eché otro pedo No puede ser Cada vez que te echas un pedo El profe se enoja más Así que tienes que Calmarte un poco, ¿no? Bueno, estas cosas como que te marían, men De verdad Media hora que estoy jugando aquí Ya me mareo Ya me pongo a vomitar, loco Uy Me quedé en terrible escondido, men Esto es como la vida real, loco Como si estuviese en la escuela Con el profesor escapando de él Pero miren Ahora yo debería salir corriendo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿A qué esperando? Ok, sí Ahora sí me voy Adiós, Valdi Nos vemos Nos vemos, adiós Seguimos avanzando Ahí está el celular gigante No mames No mames Ahora viene el tipo de la detencho Otra vez Pero ¿dónde está la niña estúpida Que no ha aparecido? Esto me sorprende Y ahí está el celular ¿Pero qué hace un celular gigante? ¡El sweep, sweep, sweep! ¡Me van a limpiar, chicos! ¡No, compadre! Deja de limpiarme, loco Déjame pasar Ok, ¿me va a dejar pasar o no? Uy Que viene el profe, ¿no? Puede ser que venga el profesor Así que vamos a estar concentradísimos Apenas llevamos tres libros No sé cuántos libros Son los que se necesitan realmente En este tipo de juegos Miren, otro chocolate Buena, men Uy, no, pero viene el Valdi aquí al lado Está el Valdi, loco Está el Valdi Y viene a por mí No, Valdi Déjame Valdi en paz No sé cuántos libros me faltan Pero, ¿por qué no entra, loco? ¿Se quedó ahí nada más? Pues seguimos tomando chocolate Quiero comerme este chocolate Me dan ganas de comerlo, loco Y miren, aquí está en rojo ¿Por qué? ¿Será que este sea el escape? ¡Ay, no! ¿Cómo que? ¡Ah! Viene por allá El Swip, Swip, Swip Pero le cambiaron las voces A todo esto ¿Y dónde están los otros cuadernos? Ni idea Yo creo que aquí debería haber Algún cuaderno, ¿no? No Ay, no ¿Pero qué dice el tipo ese De la Detention? ¿Y ahí qué hay? Hay un montón de mesas tiradas Aquí debe haber otro cuaderno Es el cuaderno número 4, amigos míos El número 4 ¿Lo pueden ver? Este es el libro ¿Cómo que? ¿Eso fueron todos los notebooks? Chicos, trem ¡No! ¡No mames! ¡Ah! Loco, me tiré el tremendo pedo Para que venga ahora el profe A lo loco, men Si fue el tremendo pedo que me eché ¡No! Pero te vale, tranquilo, no ¡Corre, Dego! ¡Corre! Y es como... ¡Uy! ¡Corre, Dego! ¡Corre, corre, corre! ¡Le escape! ¡Final! ¡Uy! ¡Ay, no! ¡Salimos! ¡Logramos escapar, compadre! Bueno, bueno, bueno Eso ha sido genialísimo Miren, ahí están los juegos del Undertale Y todo en realidad virtual, men Hay que jugar a ese juego en realidad virtual Al juego de Undertale Estaría muy épico, chicos Tienen que dejar 10.000 likes para que hagamos eso, compitas Y ahora he vuelto a la escuela Pero en otro video, me indica Creo que aquí es cuando nos vamos a la otra zona ¿Se acuerdan? Creo que esto era... Sí, ahí está Sí, ahí está Nos vamos en el bus Y el profesor nuevamente aparece con su sombrero Porque nos va a llevar de excursión El profesor Baldi Hola, profesor Ay, en serio Tranquilo, Baldi Ay, que se ve más raro aquí este Baldi Oh, vinimos entonces a acampar Ve al bosque a buscar Entonces los palitos para que no se nos apague el juego Eso fue lo que me dijo el Baldi Dijo Ahora, ahora, Alemín Tienes que apurarte y tomar esas maderas, loco Así que vamos a tomar las maderas Pero qué raro que la niña estúpida no haya aparecido Tampoco aparecieron los otros personajes Pero bueno Yo soy feliz viendo a Baldi Y escapando de él en realidad virtual Eso es lo bueno, men Eso es lo chido Llevamos ya un montón de maderas Pero qué va a suceder Cuando no alcancemos a encender el fuego Miren, ahí está el Baldi Todavía sigue ahí Incluso me da como la sensación de frío, loco De estar aquí Pero no es un frío real, ¿no? Se supone que es un frío de mentiras, locos Se siente como si realmente estuviera en un bosque Tomando las maderas y todo Pero bueno En un bosque muy pixelado, men En un bosque muy caquita Muy mal creado, loco Pero bueno Esta es la nueva realidad, men Bueno, tomamos las otras maderas Se está apagando ¿Dónde está el profe? Desapareció ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue el profesor? Y se está apagando el fuego, ¿no? Pero el profe, ¿dónde se metió? ¿Se habrá metido al bus? ¿Pero por qué solo yo estoy De excursión? O sea, ¿yo acaso soy el único alumno Del profesor Baldi? Eso es lo que me estoy preguntando Ahora mismo Y acaba de ocurrirse Después de tanto tiempo de jugar Baldi Me doy cuenta que soy el único alumno, men Digo, este está solo aquí en el bosque Bueno, es que no se está apagando el juego Por ahora y nada más faltan estos dos Estas dos maderas En teoría esta sería La penúltima madera Y ahora falta La de por aquí Creo que ya están todas las maderas, ¿no? Y el profe De repente aquí me va a asustar Me van a asustar, men Ya lo siento Ya lo veo venir Así que ojo, cuidado No se asusten, chicos Ay, no Siento que va a venir el profe Pero a ver Vamos a poner las maderas Se supone que esto debería prender un poco más ¡No! Me echó otro pedo Y se apagó el fuego ¡No! Viene a por mí No, loco ¿Qué hago? Ay, no ¡Oh! Me agarró What the fuck Tremendo, men Y bueno Me atrapó Baldi Ok, amigos Ahora está apareciendo El calcetín Miren Acabo de volver a la escuela Para ver a todos los personajes En realidad virtual Y aquí apareció el calcetín Miren cómo mueve los ojos Bien raro Y está desapareciendo, ¿no? Creo que ha desaparecido Bueno, ya se fue Ya se fue el calcetín Ok, tranquilo, Baldi Tranquilo Que estoy aquí viendo este video Nada más quiero saber Cómo son los siguientes personajes O sea, los otros personajes, ¿no? La niña estúpida y todos ellos ¿A dónde están, compitas? ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Lo pudimos ver al fin! Yo quería ver a la niña estúpida, compadre Ay, me como mi chocolate Pero la niña, ¿a dónde? Ah, bueno, se ha ido Se acaba de ir la niña Pero nada más apareció ahí ¿Y dónde estoy? ¿A dónde llego ahora? Pero qué clase de lugar es este ¿Y dónde está el principal? Ahí está el principal ¿What? Es el nuevo principal ¿Lo pueden ver? Y se va para allá Pero qué onda Era muy diferente Al principal que todos conocemos ¿Qué otro personaje más tenía que aparecer? Falta el niño que empuja ¿Dónde estará el niño que empuja? ¡Ahí apareció! Compadre, ¿me va a empujar? Ok, me está empujando el niño este ¿Por qué me empuja si es su corazón? ¡Ese es su corazón! Ya lo pudieron ver Y bueno, se va Nada más lo quería conocer Era, hola amigo mío Y ahí viene el profe nomás Maldito profesor Déjame en paz ¿Cuándo me va a dejar en paz este profe? Todo el día persiguiéndome en la escuela, men Y allá va la niña también No me digas ¡No! Aquí estoy muerto ¡Uy! Me estoy esca... ¡No! ¡No! Me atrapó Me atrapó Y me llevó a la detención Es que aparecen todos al mismo tiempo Siempre es igual Si siempre aparece Malditos niños Miren, ahí están todos los personajes Todos los... Está el niño bully aquí afuera, ¿eh? Lo pudieron ver Estaba aquí afuerita ¡Ahí está sola! ¡Dame algo genial! Este es el bully Maldito bully Hasta la realidad virtual aparece Pero bueno Esos fueron todos los personajes Que pudieron ver En este juego de bali Vamos a ver el final de esto ¡Órale! Aquí está escapando Digo de un bisote Aquí llegamos Al final de todo, compita ¡Oh! ¡El calcetín! ¡Oh! ¡Buena! ¡Qué pro! Eso... ¡Oh! Me voy No, pero igual viene Y escapamos Ese es el final Y miren ¡Qué bonito, chicos! De verdad No se me había ocurrido Lanzarle un cilindro Al calcetín Nunca se me había ocurrido ¡Qué menso que soy! Pero bueno Ahora me acabo de Enterar de eso ¡Uy, compadre! Estoy metido En el último Baldy ¿Qué dice Baldy? Ahí viene a por mí Este es el Baldy En Unreal Engine El juego que jugamos Con mejores gráficos Que es más terrorífico Aún que el Baldy normal Y sí que sí Aquí le ponen Todo lo terrorífico Miren cómo vamos Escapando, locos Bueno, ya saben Que creo Que este es el control, ¿no? Este es el control Para poder ver Estos videos en realidad virtual Que están bien chidori, men No me lo puedo creer Miren Esta es la máquina De tinta de Baldy Pero por qué guardo Una máquina de tinta ahí ¿Qué le pasó a Baldy? O sea, estamos aquí Como en un laberinto Místico Con puras máquinas De tinta Que utiliza Baldy Para enseñarle A los niños Bueno, no sé La verdad ¿Qué onda? Mis oídos van a explotar Con estos sonidos raros ¿Qué clase de sonidos son estos? Bueno, ¿y qué estoy buscando? ¿Qué está buscando el personaje en realidad? No sé qué estoy buscando, loco Ah, ok Tiene que darle las máquinas Ah, sí me acuerdo de este capítulo Hay que darle a todas las máquinas Para que se abra las puertas del final Y para que Dego pueda escapar Y ahí viene Baldy Hay que escapar de él, chicos Creo que ahora sí se viene el final A ver, compitas ¿Qué acaba de suceder? Ok ¡No! ¿Qué pasó, Baldy? Se vio ¡Ah! Nos atrapó ¿Qué pasó ahora? No puede ser Hicimos el último ¡No! Se viene, se viene, se viene, loco Corre y escapa Corre y escapa, Dego ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Me va a atrapar otra vez, loco! ¡Corre, Dego! ¿Cuánto falta? ¡En la puerta! ¡No! Lo logramos otra vez Escapó de gote, bumisote ¡Lo hemos conseguido, chicos! ¡Quiero que dejen mínimo 10.000 likes Para más Baldis Basic En realidad virtual Lo que ustedes quieran En realidad virtual Por ejemplo, aquí pueden ver a Undertale A los juegos de Undertale Así que, lo que ustedes quieran, chicos No los puedo ver Pero aquí está Dego De gote, bumisote Para que me vean Quiero que dejen mínimo 10.000 likes Recuerden seguirme en todas mis redes sociales Que están aquí en la descripción Y nos vemos, chicos No sé dónde están, compas Pero nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!